Esto dice, quienes gozan frustrándose, solo buscan certezas para asegurarse de que no pararán de gozar frustrándose. Es difícil a veces entender esto porque, claro, uno se cree que a nadie le gusta frustrarse. Sin embargo, oímos atentamente y conocemos una enormidad de gente que vive quejándose, haciendo publicidad de lo mal que le va, con todos los problemas que tiene. Nadie habla de los defectos realmente penosos y vergonzantes. Uno habla de las cosas que de alguna manera lo gratifican. Entonces, ¿está el planeta lleno de quejosos? ¿Qué suponemos nosotros? ¿Que son personas que se avergüenzan, que pasan mal, hay que horrible? No, pasan bien. Es un estímulo la frustración. Entonces, yo lo que digo acá es que si uno busca la certeza, como estas no existen, seguro que se va a frustrar y va a seguir gozando.